Efemérides Vorterix, 26 de septiembre. Un 26 de septiembre de 1969, en Reino Unido, los Beatles publicaban Abbey Road, uno de los discos más famosos de su discografía tanto por sus canciones como por su portada. La portada fue el trabajo de Ian McMillan, quien solo tuvo 10 minutos para fotografiar a la banda cruzando la calle, un hecho que luego sería recreado por miles de fanáticos. Abbey Road dejó algunos de los éxitos comerciales más grandes de The Beatles, como Something de George Harrison, Here Comes the Sun y la feroz Come Together. Encontrá más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.